Estoy en el aeropuerto de Barcelona, con destino a Doha, siguiendo la invitación de nuestro amigo Admohanadi para cazar esos pájaros que se cazan allí. Y la verdad que tengo una gran expectación por tirar con las carabinas de aire comprimido. Nos había comentado en el vídeo anterior que estaban desde 30 a 100, 120 metros. Y pues ver cómo se desarrolla toda esa cacería en temperaturas extremas. Tiene que ser duro y les invito a que me acompañen a ver cómo sale. Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos en Qatar, ya hemos llegado. Y la verdad que estamos preparando el día de cacería. Preparando los rifles, poniéndolos a punto. Y también hemos tenido un poquito de trabajo con el compresor para poder cargar las armas. Y bueno, vamos a ver qué sucede en esta jornada de cacería. De estos pequeños pájaros que tienen aquí, que son los que se cazan. Estamos con el amigo Admohanadi. Y vamos a ver qué nos tiene preparados. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un abrazo a todos.